Estatales detienen a presunto narcomenudista en la colonia Hipódromo. Elementos de la policía estatal llevaron a cabo la detención de un presunto narcomenudista, mismo que intentó darse en la fuga cuando vio la presencia policial. Esto en una de las calles de la colonia Hipódromo de esta ciudad capital, asegurándole algunas porciones de la droga conocida como cristal. El detenido responde al nombre de José Alonso H. de 42 años de edad, siendo vecino del barrio de Tierra Blanca, pero este fue detectado en las calles de Primera Privada de Mapimí y calle Indé de la colonia Hipódromo, cuando los policías estatales realizaban recorrido de prevención y vigilancia, indicando que al llegar a ese lugar observaron al presunto responsable, el cual de inmediato emprendió la huida, marcándole el alto, pero por el contrario se echó a correr, siendo alcanzado metros más adelante. Al momento de su revisión, se le encontraron en uno de los bolsillos de su short 11 envoltorios de plástico color amarillo, conteniendo estos polvos semigranulado con las características del cristal, así como 150 pesos en efectivo, motivo por el cual fue remitido a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por la responsabilidad que le resulte de los hechos antes mencionados.